¡Ajá! ¡Ahí está la bolita azul! ¡Y miren quién lo acompaña! ¡Splush! ¡Vengan y destruyan! No, 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 no te lo mismo. No nos agradas. Sí, eso es muy cierto. Irreputable. Sí, ¿eso qué significa? No tengo idea. Suena bien. Oye, Lady. Rápido, yo te ayudaré. Yo también, mi Lady. No volveré a defraudarte. ¡Ah! ¡No los necesito, Splosh! Tengan cuidado con el puente. ¡Es peligroso! ¿Qué sucede? Lady. El nombre de la máquina es Lady. Ella es parte de la pista de la fuente del polvo dorado. ¡Ah! ¡Te atraparé, Burnett Stone! No, no lo harás porque la magia en la que te niegas a creer va a vencerte. Pueden correr, pero no podrán esconderse. ¿Cierto, Pinchi? ¡Pinchi está hambriento! ¡Atrás! ¡Vamos, Baby! ¡Cuidado, Bolita Azul! ¡Cuídate, porque aquí vengo! ¡Agáchate, Pinchi! ¡Me gusta mi alfuerzo al vapor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Eres rápido para hacer solo una bolita azul! Bien, Lady. Este también es tu tiempo brillante. Eso espero. ¡Ánimo, Lady! Las máquinas pequeñas también pueden lograr cosas grandes. ¡Ah! ¡Bien hecho, Tomás! ¡Bien hecho! ¡Realmente confiable y justo a tiempo! ¡Oh! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Bolita Azul! ¡De tira! ¡Con eso de tira! Bueno, es una buena época del año para un crucero. Atiza la magia en la montaña y Lady sonreirá.